Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos primero con la victoria por 0 goles a 6 de los Asuna donde un Kike Saverio, aparte de debutar, anotó un gol, el cuarto para su equipo que menudo golazo, ya lo comentamos un poco más extenso en un vídeo que he subido antes a este que te lo dejaré en las tarjetas donde hablamos pues cómo ha jugado, comentando su gol posibilidades un poco más a futuro, etcétera, etcétera así que nada, les dejo las noticias, victoria por 0 goles a 6 de los Asuna ante el Tomares donde un Kike Saverio, aparte de anotar gol, jugó hasta el minuto 72 Pasamos ahora a la liga italiana, a la Serie A porque el Alasio visitaba el Benevento allí en el estadio Ciro Vigorito y bueno, empate a uno finalmente, diría que un poco decepcionante un poco decepcionante que el Alasio pues no consiguiera ganar a un Benevento que es un equipo pues bastante humilde, yo diría, de la categoría y bueno, un Felipe Caicedo que entró en el segundo tiempo entró en los últimos 10 minutos, ahí digamos que Insagi pues trató de, a ver si le salía lo de Felipe Caicedo, el 90 y Caicedo como solemos decir que suele meter en los minutos finales pero no se le dio y por cierto que los goles los metieron Inmobile por parte del Alasio y Chiatarella por parte del Benevento finalmente reparto de puntos 1-1 entre ambos conjuntos más partidos y esta vez en Taza da Liga Portuguesa el Sporting Club de Portugal ganó por dos goles a cero al Mafra en estos cuartos de final y una excelente noticia porque en este caso Rubén Amorín pudo, bueno pudo se decidió a darle la titularidad a un Gonzalo Plata lo estuve comentando en redes sociales que no era titular con el club portugués desde julio ya os podéis imaginar todo lo que ha llovido todo lo que ha pasado pero desde julio que Plata no era titular en el equipo y disputó el encuentro completo aparte que dio la asistencia de gol para Tabata en el segundo tanto de su equipo así que buena participación del bueno de Plata que como digo jugó el encuentro completo y victoria por dos goles a cero del Sporting y bueno espero y deseo que empiece a tener más minutos Plata con el Sporting sería algo fantástico porque sabemos que lo que va de campaña con la selección ha hecho muy buenos partidos las veces que ha jugado lo ha hecho de manera fantástica pero en el Sporting pues las oportunidades han sido muy pero que muy poquitas o sea recuerdo que jugó seis minutos contra el Paus de Ferreira en la jornada anterior luego doce contra Victoria Guimaraes seis contra el Tondela o sea que bueno ha estado contando poco con Plata pero esperemos que estos 90 minutos sea un principio de una racha que se pueda prolongar bastante y bueno ahora continuamos con más informaciones y esta vez con Manu Valda que ha hecho una entrevista al diario de Equagol y comentó lo siguiente mi futuro en el año 2021 lo veo en Ecuador y bueno dijo más cosas que está la entrevista como digo en la página de Equagol y bueno ya sabemos un Manu Valda que es uno de esos jugadores que me encantó mucho cuando estaba en el Nacional pero por unos motivos u otros algunos los desconozco no ha terminado de tener una carrera demasiado exitosa en el fútbol mexicano primero en Atlas luego también ahí se le cedió a Santos Laguna pero que tampoco tuvo participación entonces pues si él realmente donde más ha destacado ha sido en el fútbol ecuatoriano pues que regrese y que juegue de la mejor manera no sé qué equipo pudiera ficharlo pero desde luego es un jugador que bueno es un zurdito tiene calidad tiene visión de juego pero bueno recuerdo que el entrenador de Atlas si no estoy mal comentó que como que no estaba bien físicamente que tenía que jugar con la 20 bueno cosas así pero nada una pena porque es un jugador que yo le tenía fe de que pudiera hacer una buena carrera en el fútbol mexicano y bueno ahora continuamos con más informaciones y esta vez con el tema de Pervis Estupiñán y es que ya se ha podido conocer con más exactitud pues el tiempo estimado de baja debido a la lesión que pudimos ver en el fin de semana en la jornada anterior del Villarreal y lo que ha dicho Unai Emery ha sido lo siguiente Pervis tiene una lesión muscular mínima lo hemos descartado para mañana versus Leyoa y tenemos que ir viendo si llega el sábado contra los Asuna o al martes contra el Athletic Club los días el tratamiento y el trabajo son importantes así que bueno pues bien que digamos da la sensación de que más allá de un par de semanas pues el tiempo de baja de Pervis no va a ser mucho más y nada pues me gustaría que se pudiera digamos recuperar bien al 100% y que continúe pues haciendo una temporada buena con regularidad porque es que la temporada anterior en el Osasuna yo recuerdo que creo que no se lesionó ni una sola vez ahora hablando así un poco así haciendo memoria pero creo que las veces que se perdió partido fue a lo mejor por acumulación de tarjetas o algo así pero lesión como tal no recuerdo y ahora ya esta temporada ha tenido un inicio de campaña con 2-3 lesiones no muy graves pero que esperemos que no no sigan sucediendo ¿no? y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas y antes de pasar con lo solo recordarles que había subido el vídeo de Quique Saverio como dije en la primera noticia así que no te lo pierdas yo te lo dejaré como dije antes en las tarjetas y ahora sí sin más dilación pasamos con los saludos saludar a Eloís Mero Castillo David Rivera Nay Montes de Oca Max Twixa Patrick Sargotti Daniel Elivas Pomas Eddy Ancelino Cargua William Guerra David AC Sir Gabo Cruyce De Maise Héctor Lico y Eric Benavides Daniel Alejandro Al Al Enter Nainment César Quigia Alejandro Sánchez Juan Pablo Gali Antonio Ian Paredes Bloch Félix Rodríguez Joel Paredes Kevin Ceballos vamos a saludar también a Aron Andy Josué Lavasedeño Jeff Ope El Crítico Rubén Cintia Gabriela Rodríguez Pablo Tandazo Tadeo Jara Bayron Marcillo Ariel Nieto Kevin Cisnero Brian Ortiz Dar Marcelo Eddie Dávila Hamilton Villavicencio El Duco Tuve Eduardo Bedoya y para Handri Loa y Asa que han sido todos los que han comentado en el vídeo anterior así que nada más muchísimas gracias ya saben que si quieren que lo salve me lo ponen en los comentarios y yo estaré encantadísimo de mandarles un saludo recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales que son Instagram y Twitter donde cualquier información por ejemplo estaba hablando del partido de Quique comentando también el tema de lo de plata o sea que bueno más al instante si quieres conocer mis opiniones y tal te recomiendo que me sigas y sin nada más que decir muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!